Buenas, buenas noches, si se pueden decir, estamos muy preocupados con la situación, con la última hora, miles de manifestantes y centenares de ellos ya detenidos por las autoridades rusas. La escalada del conflicto aumenta de manera importante, donde ya se ha llamado a la movilización de todos los reservistas del ejército ruso por parte de su presidente, de Vladimir Putin, y después también estamos viendo cómo por parte de Europa sigue suministrando armas y sigue apoyando militarmente a Ucrania, que ha conseguido en estas últimas semanas un gran avance por parte del ejército. Por lo que Rusia en estos momentos está amenazando o advirtiendo, como cada uno lo quiera ver, sobre la posibilidad de la utilización de armamento nuclear. Tras también ver que este conflicto no finaliza, el presidente ruso ha dado un mensaje a toda la nación, dando esta noticia y que podría escalar más con una movilización de toda su ciudadanía, de toda su población, sobre todo varones jóvenes que estén preparados para luchar, para defender Rusia. Esto podría pasar en las próximas semanas y la posibilidad de la utilización de armamento nuclear también ha sido advertido, diciendo que van a utilizar todos sus medios para ganar esta guerra. Estamos muy preocupados, desde el Círculo TV queremos mandar claramente nuestro apoyo, sobre todo a los civiles que están sufriendo este conflicto, por parte de unos intereses, tanto por parte de Occidente como por parte de Rusia, que no claramente están por encima de los intereses de los civiles que están sufriendo este conflicto con una inflación, una situación económica complicada y muertos también por parte de Ucrania. Así que nada, seguiremos informando y vamos a analizar toda esta actualidad el viernes en la noche en Sir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!